No soy androide, pero ayer soñé con ovejas eléctricas. No soy un bot, pero en mis sueños vi dudas dialécticas. Porque la ciencia a veces es mi cara y de su espíritu a todos salpicara. Y porque el arte y las ciencias románticas van a su lecho y se ponen bien cuánticas. Mi querido Fer, esto quiere decir que los esperamos en la oveja eléctrica. En la oveja eléctrica. En la oveja eléctrica. Nueva temporada. Inicia el martes 13 de febrero, 22.30 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!